Era un fenómeno. Era el que todos se indignan y que usted era Chechu Rojo. Era Bere Kemena, Bere Genio. Él jugaba por la banda izquierda. Entonces, el primer tiempo que atacaba el Atlético contra lo que era entonces la Sur, pues eso que teníamos ahí en la banda, pero no. El recorrido que tenía, el trabajador. Una zurda maravillosa, te la ponía donde quería. Un gran futbolista, una zurda de oro. Todo el mundo se levantaba cuando ya jugaba con los grandes equipos. Ahí San Mamer ya explotaba. Fue un verdadero artista, un buen jugador. Con mucho movimiento de pelota. Buena persona, porque también le conocí. Entonces, un gran crack. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.